hola amigos youtubers les habla su amigo anime si quieres platicarles de lo que me llamó la atención en el trailer de toy story 4 y es éste quién es estos dos misteriosos personajes que salen en el trailer que se ven que están chiflados y les falta un tornillo que son peluches bueno que están un poco mal de la cabeza no sé qué les pasa imitan la voz la g y dicen ir al infinito y más allá y que nunca va a llegar al infinito o la jeer que raro es estos personajes nuevos que trabajan en un circo o no sé qué están haciendo en un circo pero sé que no son los villanos de esta película que viene muy próximamente en 2009 2019 y no son aliados de l'opso y no creo que vaya a aparecer l'opso en esta película y no creo que se vaya a llamar este toy story 4 la venganza de l'opso porque l'opso desapareció bueno tal vez siga o no siga vivo pero por el oxo pero estos chicos peluches raros si quieren llevarse el show y están un poco chiflados bueno amigos es todo por ahora suscríbanse a mi canal hagan comentarios activen la campanita sigan jugando su bola de ir que está por ahí en su cuarto los niños les gusta su bola de ir y nos vemos en el próximo vídeo la campanita sigan jugando a mi canal Gracias por ver el video.